Jesús Vicente Zambada Niebla alias El Vicentillo, hijo de Ismael El Mayo Zambada, líder fundador del cártel de Sinaloa, fue captado en un aeropuerto de Washington en Estados Unidos, informó el semanario Z. De acuerdo con el medio antes referido El Vicentillo fue captado el pasado lunes, 29 de enero, cuando se encontraba en una sucursal de New Street Pub en el Ronald Reagan Washington National Airport, en el condado de Arlington, Virginia. Ese día El Vicentillo habría aterrizado horas más tarde en el aeropuerto de Miami, según fuentes consultadas por el semanario Z. El hijo del Mayo fue captado levantándose de una silla mientras se ponía un saco café. Fuentes de seguridad y militares confirmaron al semanario Z que el hombre que aparece en dicha fotografía, efectivamente es el hijo del Mayo Zambada. En abril de 2021 se informó que Vicente Zambada ya no se encontraba en una prisión federal estadounidense. Se desconoce la fecha exacta en la que abandonó la cárcel. Además en abril del año pasado fue eliminado de la lista negra de la oficina para el control de activos extranjeros, según datos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Fue detenido en 2009 en la Ciudad de México, y tras ser extraditado fue sentenciado a 15 años de prisión por un juez en Chicago por tráfico de drogas. Fue uno de los testigos principales en el juicio contra el Chapo Guzmán en Nueva York. En 2013 se declaró culpable de un cargo de conspiración de drogas y acordó cooperar con el gobierno de Estados Unidos en sus esfuerzos por desmantelar al cártel de Sinaloa y al cártel de los Beltrán Leiva. Según las autoridades estadounidenses, aproximadamente desde 1996 hasta 2008 Zambada Niebla supervisó los envíos de narcóticos desde Centroamérica a Estados Unidos. Actualmente el Vicentillo está bajo la supervisión de las autoridades, y de acuerdo con la periodista Anabel Hernández, se encuentra en calidad de testigo protegido. Sus declaraciones sirvieron para hundir al Chapo Guzmán, además de que brindó información de otros narcotraficantes relevantes, señaló Anabel Hernández. Gracias. Gracias.